This is a recording Hola muy buenas Hoy vamos a hablar sobre El uso de flash En situaciones de poco luz O de noche O en casa con la luz de las lámparas de la casa Y por qué digo en situaciones en poca luz Pues lo digo así porque El flash se puede utilizar también En un día con muchísimo sol El flash se puede utilizar de muchas maneras Y he decidido hacer unos cuantos vídeos Sobre el uso del flash En distintas situaciones Vamos a ver primero Cómo Cómo lo usan normalmente La mayoría de la gente Y luego vamos a ver cómo usarlo de una manera Un poquito más creativa Y creo que esto os va a gustar Ya sé que muchos de vosotros No tienen un flash como este Externo Pero aún así Yo creo que os vendrá bien Porque vais a ver Lo que se puede conseguir Con un flash como este Y vais a poder decidir Si realmente lo necesitáis O no ¿Vale? Pues vamos a ver Por ejemplo Aquí tengo yo una planta No sabía de qué hacer una foto Así que voy a hacer una foto de una planta Y vamos a ver cómo Qué fotos pueden salir Haciéndolas de distinta manera ¿Vale? Voy a girar un poquito la cámara Para que lo veáis Vale En modo de prioridad de apertura ISO 200 Enfoque automático Medición de luz en toda la foto Balance blancos automático Estos son los ajustes que uso Y vamos a hacer una foto ¿Vale? Pues esta foto Os saldrá ahora en la pantalla Más o menos Bien Pero No es una foto Que puedes decir ¡Qué buena foto! ¿No? Una foto cualquiera Se puede hacer esto Con cualquier tipo de cámara ¿Vale? Nada especial Entonces vamos a utilizar ahora Flash Para mejorar un poquito ¿Vale? Para utilizar el Flash Primero vamos a dejarlo Con los mismos ajustes Simplemente ponemos el Flash Simplemente ponemos el Flash Lo apretamos para que no se caiga Lo encendemos Y el mío por ejemplo Y el mío por ejemplo Tiene modo M Modo S1 Y modo S2 El modo M Es cuando funciona Puesto en la misma cámara ¿Vale? Entonces lo dejamos en modo M Ajustamos la potencia del Flash Algo que nosotros queremos Y lo dejamos Y lo dejamos apuntando Hacia adelante ¿Vale? Vamos a intentarlo Sin cambiar nada De los ajustes ¿Vale? Hemos conseguido Algo Bastante mejor Pero tampoco Yo estoy satisfecho Con esto ¿Vale? Y ahora Vamos a hacer un cambio ¿Vale? Vamos a poner Apuntar el Flash Hacia arriba No de todo Fijaos en el ángulo No de todo Sino Así ¿Vale? Luego tenemos Un reflector aquí Pequenito Lo vamos a sacar Y vamos a Aprovechar el reflector Entonces lo que vamos a conseguir Es que La luz que sale Del Flash Va a ser reflejada En el reflector Y va a ir directamente A la planta Pero la La gran parte de la luz Va a ir hacia el techo Y como el techo es blanco Se va a reflejar otra vez Hacia la planta Entonces Si nosotros Le damos luz desde aquí Se va a iluminar Solo esta parte ¿No? Pero si se refleja Desde el techo también Pues va a iluminar Desde arriba también ¿Vale? Aunque aquí tenemos Una lámpara bastante potente Pues Vais a ver la diferencia ¿Vale? Utilizamos los mismos ajustes Que son Modo prioridad De apertura F4 ISO 200 Balance blanco Es automático Y nada más Vamos a probarlo Fijaos en esta foto ¿Os dais cuenta De que ha salido Un poco más oscura Y como que no No impresiona mucho ¿Sabes por qué es esto? Porque al reflejar la luz Al techo Tenemos que subir la potencia Del flash Porque no es El techo no es un espejo El techo Al reflejar la luz Ya pierde mucha potencia ¿Vale? Entonces tenemos que poner El flash Con una potencia Bastante alta Vamos a probarlo Vamos a probarlo otra vez ¿Vale? Esto está casi bien Está un poco Sobre expuesta ¿Vale? Vamos a probar ahora Yo creo que esto será Lo mejor Y sí Con esta foto Fijaos en ella Con esta foto Lo que hemos conseguido Es Una luz Muy equilibrada Y a la vez Todo tiene pinta De muy natural ¿Sabes? Muy natural Ni sobre expuesta Ni bajo expuesta O sea La idea es que No tenga esta No sé No sé cómo decirlo Que no se note Que hemos utilizado Un flash ¿Vale? La idea es que haya Buena luz Para que la foto Salga bien Pero que la gente No se dé cuenta De que hay Un flash Por medio Porque si lo ponemos Así Se van a dar cuenta Porque ven El círculo blanco ¡Bla! Todo blanco ¿Vale? Entonces Fijaos otra vez En esta foto ¿Vale? Os la pongo Como veis En esta foto Es equilibrado todo O sea La pared Y las cortinas Están blancas Y están realmente blancas Están bien iluminadas Y el objeto principal También Está bien Está bien iluminado O sea Casi no se No se Notan Ningún tipo De sombras ¿Vale? Es como si Fuera luz De todos los lados ¿Vale? Luego ¿Qué más métodos Podemos utilizar Para Para este tipo De fotografía? Pues lo que podemos Hacer ahora Es Experimentar Con el modo manual El modo manual Si lo ponemos En modo manual Y le damos Al botón De flash De la cámara Vale No hace falta El tiempo De exposición Lo tenemos que poner En 1 250 ¿Vale? 1 250 Y con esto Vamos a conseguir Unas fotos Un poco diferentes Vamos a ver Lo que pasa Sin cambiar Los ajustes Del flash Y el resto De los ajustes Solo Cambiamos El tiempo De observación ¿Vale? Vamos a ver Lo que podemos sacar Con esto Ha sido mucho Más rápido Y hemos Conseguido Un efecto Típico De De flash ¿Vale? Fijaos En las sombras ¿Vale? Vas a decir Pues este Está mucho peor Que el anterior Tenéis razón Pero Hay una cosita Fijaos En la ventana Pues hasta ahora Esta es la única foto En la que la ventana No está sobreexpuesta Porque desde la ventana Entra la luz del sol Que es más potente Que las lámparas estas Entonces En las fotos anteriores Os pongo La penúltima Que ha salido Súper bien Pues en esta foto La ventana Está sobreexpuesta Está blanca ¿Vale? Entonces Vamos a conseguir Algo Entre medias Vamos a conseguir La luz De la penúltima foto Pero con la ventana Bien expuesta Para que se vea Lo que hay Ahí ¿Vale? Entonces Como la última Hemos utilizado Tiempo de exposición Uno Una Doscientos Cincuésima parte No sé cómo decirlo Esto F4 Hizo doscientos ¿Vale? Ahora simplemente Vamos a subir La potencia Del flash Y nada más De momento No lo voy a poner Al máximo Pero casi Y vamos a ver Si con esto Lo conseguimos ¿No? Un poco Sobre expuesta Nos la voy a enseñar Vale Yo creo que con esta Ya Ya está bien Os la pongo aquí Si os fijáis Tenemos Un poquito De sombra Ahora sí Pero Está bien Expuesto Todo ¿Cómo podemos Mejorar un poquito Más la imagen? Vamos a verlo Vamos a ver Cómo podemos hacerlo ¿Y qué pasaría Si lo ponemos Directo Hacia el techo? ¿Lo probamos? Venga Vamos a probarlo Yo creo que lo hemos conseguido Fijados en la foto Fijados en la ventana Está bien expuesta Fijados en los colores En el blanco De la pared El color blanco Es auténtico blanco ¿Vale? Esto es muy importante Y La misma planta Ahora Esta foto Está bien iluminada Está perfectamente Expuesta Y esto No se puede conseguir De ninguna otra manera Aparte del flash O sea Aunque pongamos No sé La única manera Sería poner Un montón de lámparas Por aquí ¿Vale? Porque Esto de exponer La ventana Que es la luz Del sol Que salga bien Y a la vez Exponer bien La planta Y también Las paredes Esto Es bastante complicado ¿Vale? Es muy importante Practicar Para conseguir Esto Bueno Yo he empezado Desde la manera Más simple Y sabía que no Y sabía que no Me iba a salir bien Pero lo he hecho Para que veáis Que procedimiento Se puede seguir Para conseguir Una foto Porque Si crees que los mejores Mejores del mundo Sacan la cámara Ponen los ajustes Apuntan Hacen la foto Y sale perfecta Pues esto no es así Eso no es así Pero si que hay una diferencia Entre Intentarlo dos veces Y que te salga bien Y intentarlo Diez veces Para que te salga bien ¿Vale? Y eso se consigue Simplemente con practicar Yo No he practicado Mucho con este flash Pero he practicado Lo suficiente Como para saber Más o menos Con cada ángulo Del flash Cómo se refleja La luz Y cómo se pueden Conceder unas exposiciones Como Como esta de la ventana Por ejemplo Porque esto es muy importante ¿Vale? Ahora vamos a experimentar Algo distinto Vamos a experimentar Quitar el flash de aquí ¿Vale? Y ponerlo En su En su soporte O patilla Y lo vamos a utilizar Puesto En otro sitio ¿Vale? Vamos a hacer Simplemente experimentos Ahora yo No sé lo que voy a hacer No tengo un objetivo Como antes Por ejemplo Yo he dicho Pues La foto tiene que ser así Y así No Ahora no tengo ni idea Ahora vamos a experimentar Lo que se puede conseguir Con esto ¿Vale? Por ejemplo No sé si veis El ángulo aquí De la mesa Casi Bueno Pues así Pues ahora Yo voy a poner el flash Aquí En esta posición Y le voy a poner el modo Se me han acabado Las pilas No aparece Lo pongo en modo inalámbrico Entonces ahora el flash Va a detectar El flash de mi cámara El flash interno Lo va a detectar Y va a disparar Junto con él En este caso Es muy importante Utilizar la cámara En modo manual Y con la misma velocidad De los 150 ¿Vale? Vamos a experimentar Vamos a ver Lo que Lo que podemos conseguir Aquí Yo lo pongo así Simplemente Pues así Creo Creo Que esto va a iluminar Desde arriba Pero también Desde este lado Y vamos a hacer La foto más de cerca ¿Vale? Vamos a experimentarlo Modo manual 250 F4 ISO 200 Le damos al botón Del flash Y vamos a hacer La foto Desde el mismo punto Que antes Vale Pues sale Un poco sobre expuesto Fijaos en la foto ¿Pero sabéis lo que me gusta? Me gusta Como se ilumina la pared Entonces vamos a probar Una cosita rara ¿Vale? Vale Fijaos en esta foto ¿Veis como la luz Viene de un lado Y crea como No sé Algo interesante ¿No? Como que Está todo bien iluminado Pero a la vez La parte de la derecha De la pared Está mejor iluminada Que la izquierda Aún así Apenas vemos sombras Vemos solo unas sombras De la De la corchina Pero nada más Pero vemos una buena Iluminación Esto por ejemplo Si fuera Una persona Un ser humano Nos podéis imaginar La calidad De la foto Que podríamos obtener De esta manera ¿Vale? Entonces Es muy importante Jugar con el flash Experimentar Ponerlo en distintos sitios Incluso como yo Estoy solo Estoy haciendo fotos De una planta Pero estoy experimentando Con el flash Y la próxima vez Cuando tengo que hacer fotos De una persona Pues yo voy a saber Que si pongo el flash A esta distancia Con este ángulo Más o menos Pues voy a conseguir Este tipo de foto ¿Vale? Pues esto es Lo que os quería Enseñar con este video No es como hacer Una foto perfecta Porque Algunas han salido mal Otras han salido bien Pero esta era mi idea Quería demostraros Que Se podrían conseguir Resultados Muy diferentes Con un flash Y más todavía Si es de estos Que son inalámbricos Y se pueden poner Aparte de la cámara ¿Vale? Es muy interesante Pero hay que practicarlo Hay que experimentar Y en el siguiente video Vamos a hacer más experimentos Con el flash Algo Que probablemente Nos va a sorprender Porque probablemente Nunca habréis visto Este tipo de funcionamiento Del flash Os lo voy a enseñar Creo que os va a gustar Así que Hasta la próxima Chao This is a recording Check that mic Make sure It sound right Boy Come on You're a jump Chau 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 Chau